Escrito está. Así que, cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, para destruir al diablo y librar a todos los que estaban bajo el poder del temor. Jesucristo es Dios. Y cuando Jesucristo resucita, la muerte es vencida y el rey vivo está. Hoy nos toca participar de su salvación. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, tu victoria es, fue y siempre será eterna y suficiente. Gracias por el poder de tu salvación. Llénanos de ti hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo es Dios.